Hola amigos, traigo otro video de cómo, bueno, en vista de que no se puede compartir internet de un celular a otro De tu Huawei Y9 Prime 2019, se puede duplicar pantalla a la televisión a una Smart TV Lo que tienes que hacer es meterte a ajustes, le vas a dar más conexiones, le vas a dar proyección inalámbrica Te va a buscar, tienes que tener wifi en la tele ya puesto previamente y te va a aparecer la tele Entonces le das seleccionar y en la tele te va a aparecer que estás tratando de conectar Entonces le vas a dar aceptar a la tele ¡Gracias! ¡Gracias!